En la pista lote número 57, lote 57, son 10 hembras de levante señores, 10 hembras de levante que pesaron 2.500 kilos, promediaron a 2.50, llegaron de cimitarra, la base son 6.000 pesos, 6.000 de base, lote 57, pesados a la 1 y 46 de la tarde, fue la hora del pesaje de estas 10 hembras de levante, muy buenas señores, excelente calidad, es el lote 57.